Me encuentro con Mari Solís, directora de Lúdico. ¿Qué se siente decir eso? Suena cool, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad es orgullo para mí. Tal vez más que Rajar y eso, digamos, yo a Lúdico lo siento como un hijo más. Yo soy mamá, tengo dos niñas y tengo a Lúdico y para mí es un niño que hemos criado, que ha ido avanzando y verlo crecer, porque me hace sentir como una mamá orgullosa. No, siete años, ¿verdad? Jamás, jamás hubieras pensado algo así. No, la verdad es que no, digamos, y a veces todavía no había aterrizado, que sí, son siete años ya, es bastante. Claro, claro. Mari, contanos porque tu pasión y la forma en que vos ves la visión, ¿verdad? Porque a veces hablamos de hacer festivales o de presentar cortos, no, porque qué chiva, tengo un corto, me cuadra, pero a veces no se ve, no se da la importancia de quién va a ver el corto o para quién estoy haciendo el corto. Estamos en San Carlos, que eso es muy importante. Entonces, contanos, es esa visión tuya. Ok, sí, bueno, la visión de Lúdico es democratizar el derecho cultural al cine, eso es hacer accesible el cine a todas las personas. Que los cortometrajes no se queden solo en el ejercicio, que es súper enriquecedor, que además es muy bueno, pero que lleva todo un esfuerzo y un trabajo y por detrás a veces una historia muy sólida que merece ser contada y escuchada. Entonces, el objetivo es que todas las personas podamos accesar a esos contenidos y eso es lo que hemos estado haciendo a través de los años. Lo hacemos para impulsar nuevos cineastas, pero también lo hacemos para democratizar el derecho cultural al cine. Contame del lab que usted desarrolla, ¿verdad? Porque tenemos niños y se están incorporando adultos mayores. ¿Cómo ha sido ese acercamiento y esa dirección con los niños? Ok, un día una persona amiga se nos acercó y nos dijo, ¿qué chido sería hacer cortometrajes con la gente, con los jóvenes? Nos pareció una idea muy interesante y desarrollamos Lúdico Lab, que es un taller experimental de realización cinematográfica, donde lo principal es aprender a contar una buena historia y en el proceso las personas aprenden tanto como ellas se permitan aprender. Si quieren travesear equipos, travesean equipos. Si solo quieren escribir, escriben. Si quieren actuar, actúan. Tienen que resolverlo todo, todo, ¿verdad? Y probablemente en el camino se cometan errores, errores de arte, otros errores, ¿verdad? Pero lo que vale en realidad más que el resultado que vemos en el cine es el proceso y que lo que pretende es eso, la educación audiovisual. Y eso hace que las personas, cuando usted trabaja con 16 niños y niñas como este año, usted no esté impactando solo a esos niños y niñas, usted está impactando a sus papás, a sus mamás, a sus hermanos, a sus abuelos, a sus tíos. Y hoy el cine, sábado, que era el último día, estaba lleno en una sala muchísimo más grande porque ahí estaba toda la familia de estas personas y además una audiencia fiel que tiene Lúdico y eso se llama impacto sistémico, que es que no solo impactamos al niño o la niña, sino que vamos más allá. De eso se tratan los talleres de Lúdico. Y las personas que dan los talleres son profesionales de la industria también, ¿verdad? Correcto, son profesionales de la industria, son tutores que no solo dan los talleres, sino que ayudan a los niños para que ese proceso salga mejor. Perfecto. Adultos mayores, ¿cómo fue ese reto? Porque, o sea, era gente grande. Y pensando, ¿cómo fue esa dirección? Verlos actuar. Lo primero, primero que se hace con los adultos mayores es hacer como una retrospectiva, por decirlo así, de qué hemos consumido a lo largo de los años. Que una persona adulta mayor del año 2022, probablemente en su época de adolescente, no había un televisor en la casa, había un televisor en todo el barrio. Y entonces lo que se veía era como que todo el mundo se juntaba en el barrio, entonces muchas películas no las vieron porque tal vez su religión no se los permitía, porque sus papás no se los permitían. Entonces primero hacemos el ejercicio de para ellos qué es una buena y una mala película, y a partir de ahí vamos construyendo una historia de qué quieren contar ellos, que para ellos sería una buena película. Y entonces vieras que el proceso, porque hay brecha tecnológica, hay un montón de cosas con los adultos mayores, y no son una limitante para finalmente producir. Es un taller intensivo y probablemente se queden muchas cosas por fuera, pero al final lo importante es que ellos también se sienten de alguna manera, vamos a ver, son personas que tienen 80 años y que ellos no saben si se van a morir hoy o dentro de 20 años o 10 años, y están viviendo con muchísimas más ganas que muchas otras personas, entonces no les da pena nada, a todos les gusta experimentar, entonces más bien el proceso es rico para uno. Claro, claro, claro. Vos como zancarleña, ¿qué has percibido? Bueno, se pasa en CSM Cinemas, ¿verdad? Que eso es muy importante, ¿verdad? Se pasa en un cine importante donde se pasan películas famosas, entonces, ¿cómo ha sido esa aceptación, esos 17 años, esa educación audiovisual que has desarrollado con Lúdico? Sí, digamos, actualmente tenemos un convenio muy bueno con CSM Cinemas, donde ya Lúdico nos encarga de vender las entradas, donde Lúdico es parte de la carterera del cine, y eso a mí lo que me dice es un indicador de que es que la gente, o sea, la gente está comprando la entrada para ir al cine, el cine quiere apoyarlo, porque sí, somos amigos, nos llevamos muy bien, pero también lo apoyan porque esto está impactando, porque está generando resultados. Entonces, yo considero, por ejemplo, algo que nunca había pasado es que este año coincidió el mejor premio del corto costarricense con el mejor premio premiado por el público, ¿verdad? Y esto significa, hay una audiencia educada, ¿verdad? Que está viendo un contenido que la directora de este corto decía, pucha, yo tenía miedo que la gente no lo entendiera, que lo sintiera sumamente artístico, y si la gente votó por ese corto es porque la gente lo entendió. Entonces, yo quiero decir que esos son avances de esta parte de la educación audiovisual. Claro, claro, claro. Cortos de Latinoamérica, ¿verdad? ¿De cuántos países has recibido cortos? Bueno, vamos a ver, este año particularmente teníamos a Argentina, teníamos a Puerto Rico, a Costa Rica, México, Chile, Brasil, sí, creo que estamos por ahí, pero durante todos los años hemos recibido cortos, yo creo que no hemos andado por un solo país latinoamericano, Honduras, digamos, Centroamérica, todos, nunca habíamos tenido Nicaragua, nunca habíamos tenido Nicaragua hasta el año pasado, hemos tenido las islas, ah, República Dominicana estuvo este año también, y Brasil y México son los países que más envían cortometrajes, pero sí es toda América Latina. Bueno, y tenemos el lujo de que tenemos dos personas de afuera, ¿verdad? Un puertorriqueño y un chileno que vinieron al festival, y costeando ellos también eso, ¿verdad? Que eso también es rico con lo que decías, que el lúdico, como que nadie le dice que no, o sea, creo que el impacto, y ahora lo comentaba uno de los directores, como que es distinto, como que es humano y se siente como que lo importante es la persona que va a verlo, pero que tenga buen sentido y calidad, digamos. Correcto, y estas dos personas se hospedaron aquí, consumen aquí, y eso es economía local, y eso es muy importante porque, vamos a ver, toda esta parte creativa, la industria creativa es muy artística, es verdad, pero nosotros vivimos de esto y también le generamos mucho a la población, y eso es muy bueno que lo sepan. Yo lo he cacareado por todas las redes sociales, porque yo quiero que la municipalidad, que todo el mundo se dé cuenta, o sea, que San Carlos estaba lleno de hospedajes, de gente, no solo de San José, sino también internacional, que venían al lúdico, que o sea, vamos, es un evento de tres días, y yo decía, ¿qué se imaginarán ellos qué es? Entonces hemos querido como chinearlos, y parece que el resultado ha sido bueno. Bueno, ¿no? ¿Y qué se viene para el lúdico el otro año? Bueno, para el lúdico el otro año, primero es que todos los años vamos mejorando, todos los años vamos incorporando algo nuevo, esto es como el comienzo de regresar a la presencialidad, no puedo ahorita como decir, ok, ¿qué se viene para el otro año? Pero estamos seguras que probablemente haya variación en las categorías, haya, eso va a permitir también una mejora en el contenido, y de nuestra parte un compromiso para poder llegar a cacarir esto más allá, para que envíen otras personas que tal vez todavía no saben que el festival existe, y que genera todas estas cosas. Madre, muchas gracias, de verdad, gracias porque no solo, o sea, traes a San Carlos esto, que muchas veces el arte se queda en San José, ¿verdad? Y eso es terrible, ¿verdad? Y vemos que también la gente de acá tiene ese potencial, ¿verdad? Lo vimos en los portos y también está consumiendo, de verdad a mí me impresionaba que yo decía, estas cosas en San José a veces no se llenan, y aquí está a reventar, entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué línea más delgada? Pero no, de verdad, muchas gracias, qué emoción, la verdad, y es un honor también formar parte de Lúdico, así que, Dave, pues nada, a seguir viendo qué se viene. Invitados a que vengan a San Carlos cuando quieran, y principalmente para Lúdico 2023. Excelente, chao.